Esa le dio guerra Eso sí que María Olga, saludos, saludos María Olga Pues aquí estábamos con Rosita Gracias Rosita hermosa Dice Usted canta muy lindo Dice Ah, bueno Que bien Dormima, el último chico de Rosita Es Alexa Dice Luis Enrique Le salió duro Esa le dio problemas Buenas tardes señora Buenas tardes Yo vi la que celebré aquel día Que iba a venir a buscar a Nuria Mucho gusto Ah, Nuria por acá Acaba de... Ah, la yo la vio? Sí, ya la llegué Qué bueno Me lo dio lo que todo está acá Sí, es cierto Sí, es cierto Bueno, hasta ahora vi Ah, ya Aquí está la Rosita Mira, miren la aparición Apareció la Rosita de Bandadeva Ya ve que la he conocido a la Rosita Muy querida Muy querida Sí, está hermosa la Reina de la Plaza de la Universidad Sí Sí Y mire, acaba de estar cantando bien bonito Ahí se la vamos a traer al rato la Puebla Vaya Vaya Rosita Está bueno La vamos a colonar La vamos a colonar la Reina de la Plaza Sí Ya bueno Él lo merece, Daniel Sí, pobrecito Sí, así es Hay que darle a César lo que está en César Y a Dios lo que está en Dios Así es Es que es real Porque se va y aparece Aparece y desaparece Y ahí está Y aparece más bonita Más recuperadita Yo creo que el novio Todavía hay con el novio No, pero la vez pasada La estuvimos buscando en todos lados Nada, mire Yo fui hasta allá por el puente En mi nombre de mi canal Pero yo empiezo Yo soy loca O sea, cuando quiero grabar Y cuando no, no Ajá Usted me leyó Evelyn y sus titis Ese es el nombre La mi canal Evelyn Evelyn Si usted me leyó ahí Evelyn y sus Dos veces me leyó Ajá Bueno Yo soy contenta Hasta brinquear de alegría Eso, me alegra, me alegra Qué bien Y dice, no, cuando vayas Lo voy a ir a buscar Aquí estamos Para servirle ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Don? Tomasí Don, Don Candadito Qué bien Aquí está, Don Muchas gracias Hasta hoy Voy a grabar Este cabrón Ajá Voy a ir Peseando Quede hospital Porque está en el consulta Ahí Si Me alegro de verdad Al rato vengo Más despacio A la orden, señora Venga a ver a Núria Y se agarra un envío Y ahí vea Unos tres videitos Hechos Y me dice Bueno Y me dice Borre los que no sirven Ahí los borre No, amor Le vamos a tratar de apoyar No, de verdad No, de verdad Esos son los borros No, pero no No es de cosas malas Están hablando de la gente No Hay cosas Hay que ir Uno en acuro Uno allá arriba Uno allá Pero como eso Me dice No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Muchas gracias A la orden Perfecto Sí, sí, claro Ahí estamos pendientes de ella Yo, yo sí También todos los días Casi todos los días Bueno, gracias ni a Evelyn Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Armando Bien Don Armando Relajo ¿Verdad? Siempre Cuando más que todo Cuando va a bailar Los bailongos No, iba bailando Tranquilo Mire Y han habido orquestas En estos días Por acá No, no he sabido ¿Por qué no he ido? María Rivas Saludos María Rivas Rosita Salúdenme Por favor Dice Don Dimas Saludos de María Rivas Para Rosita Gracias Gracias María Rivas Por el saludo Gracias Qué bueno Excelente Aquí está Rosita María Rivas Gracias Por estar acá Con nosotros Gracias Por dejar Sus likes Gracias Porque Lo más probable Es que podemos Llegar a los 100 Así Este día Rápido Para lograr Agarrar bus Buenas tardes Don Dimas David Pineda Y La Ringa Shakira Reina Salúdenme Dice Saludito ¿Quién? David Pineda Gracias David Pineda Muchos saludos Gracias Miren Miren Si yo Prácticamente Ay Tiene la cabeza Miren Ve Ajá Bonita Prácticamente Se enoja Como que hay Nuevo equipo Hoy Porque los del equipo La mayoría Están afuera Se han ido Ámbar ajustados Los del equipo No los del equipo Miren No hay caje Ni uno Solo ustedes Yo Y Santo Que se está Incorporando No hay nada Pues Yo creo Con Pablito Ya le dieron Carreras De esas Que no dan tiempo Saludito A Reinita Dice Catalina José Martínez Gracias Por el Light 82 81 No me la Vendí Me la Cuidamos No está Sordo Pero anda Más perdido Que Ringo Dice José Luis Enrique Armando De madre Dice José Martínez Aquí está Aquí está El mero Candadito Señores Ya no vende Candados Todavía vamos En la mañana Que bien Hay que seguir En la lucha No hay otra No nos queda De otra Con gusto Amigo Dice José Martínez Gracias José Martínez Estamos acá Con Rosita También Porque vino Hay que Muchas gracias Querido público Presente Mucho está lloviendo ¿Verdad? Bueno A todos Los que estuve Les deseo Mucha Felicidad Y a todos Y muchas Bendiciones Que Dios Me lo guarde En el camino Que me lo guarda En el camino Todo Pongo La mano Con la mano De tu Y siquiera Que la Señor No lo cuida Y no lo guarde Rubí Lecherry 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 Es cierto Dígame Ahí está Axel Que venga Que venga Llámeme Llámeme No es para bendición Sino que para hablar con él Bueno Rosita Muchas gracias Muchas gracias Dios me la bendiga Oiga Dios me la bendiga En cualquier momento Yo la busco Por cualquier Cosita Oiga Que le manden O algo Oiga Cuántame Tres likes Vayan dejando Sus likes Para que Don Dima Se vaya Temprano Dice Luis Enrique Ya está Estamos igual Que Ringo Saludos A que linda Rosita Saludos A Rosita Dice Catalina Martínez Gracias Te agradecías Yo te agradecías Que es un cumpleaño Que tuve Tuve pastel Tuve Pex Todo Estoy agradecido Que todos Me ayudaron Para que no me Pase Muchas gracias A ustedes Cumpleaño Y todo Estoy agradecido Por todo A la orden A la orden Rosita Ya sabe Ya sabe Rosita Denle S-Line S-84 Y vamos Que bueno Bueno Aquí seguimos Gracias Rosita Y con Don Armando Ni a Ingrid Como está La venta Ahí Cuanto Hay Cuanto Tienes Diez Hay Más De veras Están seguras Cuéntelo Vamos a ver Vengase Contémoslo Yo le hago como unos 6 dólares Ahí Ahí Hay No hay Está bueno Está bueno Ni a Ingrid Ni a Ingrid No, no, no Es broma Es broma Es broma Vaya Vamos Vaya a entregarme con Santos Pero es que la cosa A la gente ahí Regalado Ahí a la gente A primero A todos los de acá Lo corto mejor Mejor lo corto No me asigo ya nada Pero Aquí Vaya Aquí Axel Axel ¿Qué tal Axel? Vaya A todos acá Entreguemles acá A todos los que estamos acá Cuéntelo No, no, no Así está bien Lo que salga Lo que salga Vaya Agarre usted el que quiera Uno por persona Agarre ahí Aquí le voy a entregar Los 10 dólares A la niña Vaya Vamos a agarrarle Un Capitoria No, no Agarre Agarre ahí Uno ahí Uno de esos ¿Axel ¿Quieres dulcitos? No No Agarre Agarre Dulcitos ahí Axel Con permiso Voy a agarrarle Este hoy Gracias 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 ¿Aguien los señores Quieren dulcitos? Quieren Uno Agarre Uno Uno Cada uno Gracias 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 Don Pablo Venga que se va a quedar sin Vayan a darme la idea Señores ahí Por favor A que se terminen De parte de María Marín Aclarando ¿Verdad? De parte de María Marín María Marín Ya se lo cancelamos ahí Ya le entregamos los 10 dólares que le prometimos la vez pasada ¿Verdad? Por los dulces Aquí los trajo y aquí los está repartiendo este día María Marín Gracias María Marín Mucho pesito Gracias Bueno Vamos a entregarlos